1 Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora, el día o el año que vean este video, espero que estén super mega extremadamente bien, de cual parte del mundo me estén viendo de cualquier parte del mundo me estén viendo, sea de día, sea de noche, sea de tarde, espero que estén super mega bien, para quien no me conoce, mi nombre es Don Martínez, hago video prácticamente de 7 días que tiene la semana, hago 5 días, hago por lo menos 2 multiplicado por 2, por lo menos unos 10 live a la semana, hablando de diferentes temas, y soy escritor, tengo varias obras publicadas entre ellas, Amor de Ángel, Apocalipsis Final y Comienzo, y Amor de Ángel, Entreviene el Mal, entre otros, todos y cada uno están en la descripción del live, están todos a la venta por Amazon, o pueden escribirme al inbox o al messenger, y yo le estaré ayudando para que quieran leer algunas de mis obras, y nada, vamos a empezar el tema para este día de 5 de mayo 2020 a las 6.47 de la mañana, es dinero y amor, o al revés, amor y dinero, buenos días María, buenos días Irán, un beso y un abrazo a distancia, qué pasó, nada, qué pasó, no entiendo la pregunta, qué pasó, pero todo está bien, voy a rumbo a trabajar, son las 6.47 de la mañana, y el tema de hoy, para hoy, para este momento, no, será para mañana, verdad, no, para cuando vean este live, el tema es dinero y amor, no, yo puse amor y dinero, fue uno de los temas que me propusieron ayer para el live de ayer en la tarde, yo dije, por qué no, por qué no lo puedo usar para esta mañana también, y tengo dos más allí que puedo usar por la tarde, y otro para la mañana, día de mañana, porque son temas interesantes, este es un tema interesante, porque a veces las personas, a veces, cuando uno se enamora, no sabemos la influencia que tiene el dinero en una relación, que aunque lo primero que ha decido él, pero el dinero no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver, y yo les digo, por qué no, no, cuando hay amor todo se puede, se lucha en buenas y malas, en pobreza y riqueza, ellos, si, eso era como cien, como cien años atrás, como cincuenta años atrás, buenos días, Sandra, un beso, un abrazo a la distancia, pero que te vim, pero hoy día, el dinero influye mucho en una relación, vamos, vamos, vamos a comenzar de esta manera, vamos a empezar, cuando uno quiere cortejar, cuando uno quiere conocer, yo, yo me voy a poner en ese lugar, porque yo soy hombre soltero, y si yo fuera a conocer, a cortejar a una dama, si conlleva dinero, mire como es la cosa, si conlleva dinero, porque la tengo que invitar a cenar, a compartir, no, pero para compartir, no se necesita dinero, es, es jodio, si se necesita, primero, como le voy a echar el gasolina a mi guagua, para yo llegar donde está ella, no había pensado ese punto, verdad, no lo había pensado, pero si, el dinero influye, si yo no le echo gasolina al vehículo, como, buenos días, María M. Rivera, salud, yo tengo mi café por ahí, este, como voy a llegar donde ella, segundo, siempre se gasta dinero, siempre el dinero influye, porque cuando tú estás comenzando la relación, pues tú quieres hacer muchas actividades diferentes, porque si le digo, no, vamos, vamos para casa, a ver, a ver televisión, a ver Netflix, y a hacer todo esto, y todo el tiempo lo mismo, y todo el tiempo lo mismo, porque no es mucho dinero, porque hay obligaciones, no es que no, no es que no tenga, un ejemplo, no es que no tenga, o sea, si trabaja la persona, la persona es bien fajona, pero el dinero no le da, porque tiene viles, tiene cuentas, tiene esto, tiene aquello, y siempre es lo mismo, monótono, lo mismo, al final del día, se cansan, y las mujeres, muchas dicen, no, pero es que cuando llega amor a interés, eso no muere, no, al principio no, pero a la larga, a largo plazo sí cansan, a largo plazo se cansan, y lo digo porque por experiencia propia, porque es así, yo por lo menos, yo, yo, si yo no tengo para ofrecer, y créanme, que es dinero, el dinero es algo secundario, pero es algo que es real, yo no estoy para más gastar mi dinero, y ni mi tiempo tampoco, pues como yo no quiero, pues no busco pareja tampoco, pero conlleva dinero, pero a su vez, ya el noviago está formado, ya tú consentiste, o enamoraste de esa mujer, con lo poquito que tienes, pero en un futuro, te diste cuenta que el dinero, pues, se te acuerda un poquito más, porque pues, tienes gastos, otros gastos por encima, y dejas de ser esa persona, que enamorabas a tu pareja, llevándola a cenar, hacer esto, hacer lo otro, y se molestan, porque ya no eres el mismo de antes, ya no me corteja, ya no me saca, sí, muchas dirán, ah, no, pero yo, 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 esto es 50-50, pero no todas piensan así, no todas piensan que todo es 50-50, y, o el hombre es machista, y no dice nada, no lo hace, o whatever, y estoy hablando del, del punto de vista mío, porque, el pensar es tan, es tan diverso, que yo estoy viendo mi punto de vista, y, me saca por techo, cuando dicen, no, el dinero no influye, pero, vamos, vamos al caso, cuando están en la relación, ya casados, eh, influye mucho el dinero, porque hay que pagar biles, porque, si el hombre no trabaja, es una mierda, si la mujer no trabaja, es una mierda, yo, por lo menos, mi parte, en una relación, tienen que trabajar los dos, porque los dos salen a flote, pero está el machista, de que, tú no, yo no quiero que tú trabajes, yo lo proveo teo todo, y es bueno, es magnífico, pero, aquí influye el dinero, porque, la gente dice, ah, pero él la está manteniendo, y él quiere lo mejor para ella, pero, no, la manera de que el hombre quiera hacerlo todo, y pagarlo todo, y mantenerte, que aunque tú lo ames, lo quieras, lo adores, lo que quieren manipularte, manipularte es, que como tú, vives a costillas de él, y él es el que te mantiene, puede controlarte, él es el que te compra la ropa, él es el que compra la comida que tú te consume, paga todos los biles, pero tú tienes que hacer todo lo que él dice, y es algo que yo no, no aplaudo, la mujer que deje que otro hombre la mantenga, va a estar sometida a esa persona, y el día que quiera dejarlo, no va a poder, porque no sabe cómo, para dónde irse, o botarlo, o lo que sea, a menos que pase algo extremo, yo considero que la mujer debe trabajar, y tenerlo de ella, y que mantenga, o sea, en esta economía mutua, porque entonces tiene su budget, tiene su dinero, sus ahorros, y no depende, no sufre de este chantaje que muchas mujeres sufren, que él me maltrata, pero si tú lo permitiste desde un principio, pendeja, pendeja, tú lo permitiste desde el primer día, cuando él te dijo, no te preocupes amor, yo, tú te quedas en casa, tú haces todo en la casa, y yo te mantengo, te doy todo lo que tú quieras, eso es una manera de manipular de los hombres, entiendan, las mujeres, esa pendeja que dice, no, mi marido me mantiene, pero cuando vienes a ver, tú quieres dejarlo, no vas a poder, porque tú dependes de ese cabrón, y es una manera de los hombres manipular a unas mujeres, vieron que influye mucho el dinero en una relación, vieron que el dinero influye mucho en una persona, cuando una persona es como, no pasa, a la inversa no pasa mucho, porque ahí siempre no me trabaja, pero si el hombre no trabaja, y la mujer trabaja y lo mantiene, ah, ese cabrón es un vago, ah, ahí sí se ve feo, todo depende de la perspectiva que veas, ah, ese cabrón es un vago, ese cabrón no trabaja, él lo mantiene, pero si es al revés, mira que buen hombre, ah, mantiene su mujer, mantiene su casa, sus hijos, su mujer no trabaja, él le da todo, es un buen hombre para las personas que lo ven de afuera, no siempre es un buen hombre siendo buen proveedor, cualquiera puede ser un buen proveedor, pero ser un buen hombre no cualquiera, o sea, son dos cosas muy diferentes, no porque te dé todo, es un buen hombre, ay, yo no lo dejo, aunque me maltrata, pero él me tiene como una reina, y está sufriendo cabrona, pero lo material te mantiene si es una mierda, en una relación debe ser, me gusta, me gusta, en una relación debe ser 50-50, ayúdense mutuamente, y se requiva, se supone que sea así, pero la mentalidad de muchas personas no es así, especialmente de los hombres, los hombres, y lo he escuchado, porque yo lo he escuchado, no es que lo estoy inventando, no, yo mantengo a mi mujer, para que ella tiene que ir a trabajar, para que, para que un cabrón la enamore, palabras dichas desde un hombre, estoy, estoy, estoy citando palabras dichas de una persona que yo escuché, para que yo quiero que mi mujer trabaje, si yo la mantengo, para que, para que un hombre me la enamore, no, que se quede en casa, así mismo, para que tú veas que los hombres manipulan a las mujeres de esa manera, y es como yo digo, si una mujer permite, escúchame bien, si una mujer permite eso, desde un principio, ay enamorada, porque me ama, me adora, puñeta, pon los pies en la tierra cabrona, pon los pies en la tierra, eso es una forma de manipularte, si tú permites eso desde un principio, tú sabes todo lo que vendrá después, no te va a decir que cómo vestir, cómo no vestir, cómo salir, qué amistades vas a tener, 20 mil cosas, una relación debe ser libremente una amistad con sexo, ese es el amor, amistad con sexo, y una equidad entre los dos, pagar los biles por igual, se divide, mira, esto se pagan mil pesos mensuales de biles, pues tú pagas 500, yo pago 500, simple, el amor es dinero, puñeta, el amor al final del día es dinero, es dinero, por eso, por eso que yo digo, que el amor va con el dinero, el amor va con el dinero, entonces, cuando le dicen, no, pero cuando hay amor, el dinero no tiene nada que ver, tiene que ver en mucho, díganme ustedes, si la mujer ve que el hombre lo que paga es un 25% de los biles, y ella el 75%, todo depende a base del sueldo, como el convenio que tenga, porque también es el convenio, porque si se permite entre los dos, que se jodan los dos, a mí eso no me interesa, pero creo, hubo opinión, que todo tiene que ser un 50-50, yo trabajo, tú trabajas, si tú no trabajas, yo no trabajo, así de simple, ecuación básica, pero, mujeres, mujeres, un consejo, si un cabrón viene a decirte que yo te mantengo, que tú te quedas en casa, que él te da todo, mucho ojo, mucho ojo con ese cabrón, porque lo que quiere es manipularte, quizás el 1% de esos 100% de hombres, no lo va a hacer, lo hace con mucho amor, cariño y todo eso, porque lo hay, o las circunstancias, pero el 99.9%, el 99% de los hombres quiere manipular de esa manera a las mujeres, acuérdense, esto es un juego psicológico, el hombre, porque te trate bien, no es un buen hombre, o la mujer que te trate bien, no es una buena mujer, caras, vemos corazones, no sabemos, mente, no desconocemos, y siempre tenemos que estar un poquito a la perspectiva, por eso que yo digo, enamórate con los pies en la tierra, enamórate con tus sentidos hechos, porque hay personas que se enamoran y se van a la puñeta, se van a Narnia, entonces cuando van a la luna y se dan cuenta que no era como veían, como veían las cosas, hacen y chocan bien duro contra la tierra, a la realidad de la vida, por eso yo aconsejo, que no dejen que el hombre mantenga o juegue este juego mental, siempre le digo a las mujeres, tengan las riendas de su caballo, el caballo es el hombre, el jinete es la mujer, tú tienes que dirigirlo y mantenerlo y achicarlo, porque si él no se deja, sácalo, porque te va a joder la vida, nunca dejes que el hombre manipule tu ropa, tu pensar, tu entorno, tu vida, que por cierto, que es igual, porque yo siempre digo, una relación al final del día es un complemento de dos personas, no es que tú tienes que hacer lo que yo digo, yo tengo que hacer lo que tú dices, es un complemento, un diálogo, es un diálogo, pero cada cabrona, no es de puta, escoge lo que da la gana, y últimamente estoy en vulgar y me da cosas de decirlo, pero me desahogo, lo saco del arma, del pecho, para que entiendan la cruda realidad de la vida, el dinero influye en una relación, amor y dinero van de la mano hoy día, entonces, si se dejan manipular por el dinero, para sentir amor, es una mierda, creo, creo que las relaciones más bonitas no tienen que haber mucho con el amor, no tienen nada que ver mucho con el dinero, es la comunicación, el amor y el dinero son complementos de una relación, pero la comunicación y el respeto entre estas dos personas es la equidad de esa relación, es lo que puede forjar esta espada del amor, esta espada del amor puede ser forjado por la confianza, por la comunicación, por el respeto, porque el amor y el dinero es una mierda, que jode esa relación, el amor y el dinero jode la relación, ah no, pero el amor es bien bonito, si lo es, pero para poder tener el amor y vaya de la mano con el dinero, tiene que haber comunicación, respeto, y dije otra palabra nomás que se me olvidó, y confianza, comunicación, respeto y confianza, y es algo que quizás la gente dirá, pero por qué el amor y el dinero, menos no, porque el amor y el dinero confligen mucho, confligen mucho, y esos sentimientos a veces son traicioneros, el sentimiento del amor es traicionero, el sentimiento de impotencia del dinero es de igual manera, es la misma manera, por eso la comunicación, el respeto y la confianza, es la base para crear esta espada que se llama el amor, y es algo que muchas personas, como yo digo, siempre ten los pies en la tierra, siempre analiza las circunstancias, siempre piensa, la gente me dice, ah, pero porque tú estás solo, y yo les digo, porque yo no tengo nada que ofrecer, ah no, pero en el amor no hay que ofrecer nada, y yo digo, sí, toda persona espera algo, y una de las cosas es convivir, yo no puedo más gastar mi dinero conviviendo, porque tengo dos hijos que mantener, o sea, cuando yo vea que el dinero es suficiente para yo convivir, aparte, para convivir tengo que vivir solo yo por lo menos dos años, porque ese es mi sueño, pero al final y al cabo una relación afecta mucho el dinero, porque cómo vas a pagar los biles, en los biles no se pagan con amor, los biles no se pagan con, ay, te amo tanto, no importa, yo los pago, no importa, no los pago, no los paguemos, no los paguemos, los biles no se pagan así, por eso es que yo digo, el amor y el dinero van de la mano, influye mucho en una relación, influye mucho en una relación, pero si no tienes comunicación, no tienes respeto y confianza, en la relación no funciona, no funciona, porque puedes tener comunicación, pero no respeto, puedes tener respeto, pero no comunicación, no funciona, este cafecito está bien bueno, ni muy caliente, ni muy frío, en su punto, ni muy dulce, ni muy, ni muy, ¿cómo dice? ni muy, ni muy, ni muy malo, no sé cómo explicarlo del otro lado del dulce, pero bueno, vamos a ver, voy a leerle eso que me escribieron ahí, que no lo he leído, ok, vamos a leerlo, mi abuela decía, una mujer hace a un hombre, o la destruye, y un hombre hace a una mujer, o la destruye, trabaja unido para la meta, entre más meta mejor, yo estuve casada, con mi esposo, no, te vas a estar casada con tu esposa, o sea, estuviste casada con alguien, porque si estás casada con tu esposo, o estabas casada con tu esposo, pues ya no es tu esposo, estabas casada con una persona, que malo suelar, me mantuvo, no quería que yo trabajara, pero nos ayudaba mutuamente, por la razón de que, me gusta ser dulce, y yo en casa, hacía los dulces, y no sé, bueno, pero aún así, tú estás trabajando, porque tú tienes un ingreso, yo nunca tuve problemas, pero tienes toda la razón, por lo menos tú tenías un ingreso, solamente esas personas, esas mujeres, que no tienen un ingreso, que no saben hacer un carajo, porque él no la permite aprender, no saben ni guiar, vamos a poner, vamos a poner este extremo, que no la deja ni guiar, y este hombre a la larga, la está maltratando, ¿cómo se va a ir de su hogar? Es bien complicado, esto que te estoy contando, así ahora mismo, rapidito, lo he visto, lo he visto, lo he escuchado, de mujeres, y me lo han contado, y es constante, es algo que pasa, que pasa allá afuera, que esto no es, esto no es de antes, esto está sucediendo ahora, en alguna parte de la isla, en alguna parte del mundo, pasa esto, pasa, el hombre es prepotente, lamentablemente, aunque la mujer, algunas también lo es, pero, si tú dejas que el hombre te manipule, está jodida, gracias, ahora, saludos, buen día, pero para concluir, que ya estoy llegando a mi trabajo, son las 7 y 5 de la mañana, el amor, es bonito, el dinero, también es bonito, el amor, es destructivo, el dinero, aún más, entonces, para tener, esta equidad, entre las dos cosas, tiene que haber, confianza, respeto, y comunicación, en la pareja, creo que es algo, que forja, una espada, templada, de mucha fuerza, para luchar contra la vida, es algo muy difícil, es algo, no es que no sea imposible, pero un poquito difícil, pero es parte de la vida, espero saber su opinión, las personas que vean este video, luego, pueden comentarlo abajo, que opinan sobre, sobre el amor y dinero, compartan el live, compartan el video, porque creo que es un tema, muy interesante, muy amplio, para mí, pues yo no soy experto, en esto, yo no lo estoy hablando, como experto, simplemente lo estoy hablando, como entretenimiento, y desde mi punto de vista, y mi forma de pensar, y de la manera, más jocosa, que pueda decirlo, de la manera más seria, en que puedo decirlo, porque, esto es entre, entre lo serio, y lo gracioso, quizás a algunos, le moleste, en la forma en que yo lo expreso, pero es para que se rían, pero también, para que lo tomen en consideración, y lo tomen en serio, que tener una relación, no simplemente es, es, Villas y Castillas, es algo, es algo muy diferente, la realidad de la vida, una relación, es tanto, tanta alegría, como tanta, como tanto dolor, va para otro lado, depende como surja, todo depende, la mentalidad, de cada ser humano, en que está en esa relación, en mi caso, yo sé lo que yo quiero, yo sé a donde voy, y que es lo que voy a buscar, pero, no forzarlo, la vida es muy complicada, pero hay que vivirla, hay que disfrutarla, sea en pareja, o sea solo, hay que ser feliz, porque la vida es una, simplemente la vida es una, así que les deseo, un hermoso día, hermosa tarde, hermosa noche, a la hora, el día o el año, en que vean este video, espero que estén super mega bien, recuerden, que el amor y el dinero, es un año ya, un beso, y un abrazo, a la distancia, se me cuidan, se me portan bien, y recuerden, que la vida es una aventura diaria, tanto en el campo, como en la ciudad, desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, y en estos momentos, desde la cama, hasta el refri, del refri, al baño, del baño, donde sea, o sea, jangueamos en la casa, y la disfrutamos de igual manera, porque la vida es una, hay que cuidarnos, cuídense miente, un beso, y un abrazo, a la distancia, tengan un hermoso día, un hermoso día.